Como una paloma que vuela por los mares Así se va mi vida en busca de mi amor Llevando mi corona tan solo de pesares Sangrando en mil heridas de mi pobre corazón Llevo en mi pensamiento besarte con locura Mirar tus lindos ojos para quererte más Tú estás aquí muy dentro, te quiero con testura Tú eres mi pensamiento, te quiero de verdad Palomita, paloma, si vas por esos mares Me encuentras a mi amada, dile que es mío nomás Que solo su cariño vive en mi pensamiento Y solo su recuerdo me hace suspirar Como una paloma que vuela por los mares Así se va mi vida en busca de mi amor Llevando mi corona tan solo de pesares Sangrando en mil heridas de mi pobre corazón Llevo en mi pensamiento besarte con locura Mirar tus lindos ojos para quererte más Tú estás aquí muy dentro, te quiero con testura Tú eres mi pensamiento, te quiero de verdad Palomita, paloma, si vas por esos mares Te encuentras a mi amada, dile que es mío nomás Que solo su cariño vive en mi pensamiento Y solo su recuerdo me hace suspirar Y solo su cariño vive en mi pensamiento Y solo su cariño vive en mi pensamiento Y solo su cariño vive en mi pensamiento